¡Ay! ¡Ay! Caballero, mil disculpas, no sé, la verdad que venía pensando que me tropecé y creo que me fracturé mi rodilla. Sería tan amable de ayudarme a parar. Tranquila muchacha, ¿te sientes bien? Sí, aquí nomás, aquí nomás déjame sentarme. ¡Ay! Siéntese para que me pueda subir la barbarilla. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele, me duele! ¡Ay, señor, mi rodilla, ayúdeme! Pero no tiene nada, señorita, no entiendo por qué le duele. Eh, muy amable, señor, pero ya me siento mucho mejor. Gracias por ayudarme. Que tenga un bonito día. Con permiso. Qué rara está, señorita. Me dice que está mal y luego se para y se va. Voy a seguir leyendo. En el corazón de este pueblo, donde todos vienen a relajarse, hay un par de expertas en el arte del engaño. Conoce a Adriana y Marilyn, las expertas del engaño. Ya llevan cinco billones en el día y de seguro van por el sexto. Mira todo lo que pudimos conseguir, lo que le quitamos a ese tipo. Hubiésemos podido quitar más, pero no te preocupes. Mira, ahí está nuestra próxima billones. Ya estamos listas, hagamos lo que mejor sabemos hacer. Espera, espera. Ese es mi novio. No podemos hacerle esto a él. Mira, Adriana, no mezcles tu vida personal con el trabajo, así que vamos. Vamos. Joven, ¿será que me puede amarrar el zapato? Lo que pasa es que me caí y me lastimó las manos. Comprendo, pero tranquila. Yo le ayudo en lo que usted guste. Y le ayudo en lo que es muy bonita. Gracias, joven. Uf, mamacita. Toma. ¿Y a ti qué te pasa? Parece que todo nos hubiera salido mal. Ey, ¿qué te pasa? ¿No piensas bien o qué? Me pasa esto. Ariel me está haciendo infiel. Y así no querías hacer el trabajito. Ahí te diste cuenta de la p*** de novio que tienes. Sí, amiga. Gracias a esto me di cuenta con quién estaba. Pero bueno, perfecta. Esta es mi parte. Nada de esto me va a afectar. Vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Estoy seguro que no tardan en llegar estas expertas en el engaño. Hola, guapo. ¿Me puedo sentar contigo? Por supuesto. Sería un placer estar acompañada de una hermosa mujer como usted. ¿Qué pensaron? Que me iban a volver a romper nuevamente ustedes dos. Un par de romperas. Señor, ¿de qué está hablando? Yo no sé nada. ¿De qué está hablando? No, no, señor. Yo no le voy a dar dinero. Simplemente lo vi ahí botado. Y le iba a decir. No se atrevan a negar lo que están acostumbradas a hacer todos los días en este parque. Yo las tengo grabadas. Adriana. No puedo creer con el tipo de persona que he estado todo el tiempo. Eres de lo peor. Sí. ¿Y de qué te sorprende? ¿Acaso no te dabas cuenta que yo no tenía trabajo? Las cosas que te he comprado. ¿De dónde crees que salía? De mi bolsillo. De los trabajitos que he estado haciendo. Eh, señor, joven. No, no le crean. Nosotras no hacemos ese tipo de trabajitos que ella dice. Señorita, ya no tiene caso que lo siga negando. Acá la dame presente. Nos mostró el video donde ustedes nos están robando. Así es. Nosotros planificamos esto para desmascararlas. Adriana. Qué desilusión de verdad. Ya basta, Ariel. Eres un aprovechado. ¿Qué pensaste? Que no me iba a dar cuenta que me estabas engañando. Pero, aparte que yo te mantenía todo mi dinero, se le ibas a dar a esa otra. Ya cállense. Yo lo que quiero, que ustedes dos me entreguen mi dinero. O llamo a la policía. Tenga, señor. Eh, tenga, señor. Por favor, eh, eh, no llamo a la policía. ¿Y qué? A mí no me van a devolver mis cosas. Eres un desesperado. No te voy a devolver nada. Eso queda como pago por todo lo que me has hecho. Y espero nunca jamás volverte a ver. Vamos, Marilyn. Y así, Adriana y Marilyn se alejan dejando su aventura en el parque. Recuerda, a veces el mejor truco es no dejarse atrapar. Gracias por llegar al final de este video. Esta historia fue dramatizada con el fin de concientizar. Ninguno de los actores ni actrices sufrieron daños físicos ni psicológicos. Nosotros somos... ¡Artención! Gracias.